¡Ahí vamos! ¡Nueva partida, chicos! Vale Eh... Tal, la pizzería esta, pizzería familiar busca guardia de seguridad para encontrar un... alguien que trabaje, vale, bien, y nosotros somos el guardia de seguridad, hasta ahí bien, vale, son las 12 de la mañana, de la noche Eh... teléfono Teléfono, chicos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pillo el teléfono? Ah, se pilla solo Ajá Ah, no hay nada de que preocuparse, de momento todo está bien Vale, tenemos que aguantar una semana Vale Bienvenidos todos a la pizzería No me puedo mover más de aquí, ¿no? Vale La verdad no me estoy entrando de nada Es hater de las canciones de los niños Posiblemente también estaría un poco... Este es el típico padre hater de chocolate con almendras Que dice, ¡Deja de escuchar ya eso! Vale Hay que mostrar respecto, no me he enterado por qué Creo que se ha muerto alguien ¿Y por qué harían eso? O sea, dice que los robots van caminando por ahí libremente No se mueven Están quietos El único riesgo para ti como vigilante no afortunado aquí Si lo hay Es el hecho de que estos personajes Si llegaran a verte durante la noche Posiblemente no te reconozcan como humano Lo más probable es que te vean como un endoesqueleto de metal en su traje Y como está en contra de las reglas aquí en Freddy Fazbear Pizza Seguramente tratarán de meterte la fuerza en un traje de Freddy Fazbear Pfff, ¿Qué tal esa? Ahora Eso no... No puedo pausarlo, ¿no? Si esos trajes no estuvieran llenos de vigas, cables hechos Especialmente alrededor de la zona facial Así que podrías imaginarte cómo sería tener tu cabeza fuertemente presionada en uno de esos Vale, vamos Que si nos pilla un animatrónico de estos Nos va a intentar meter a la fuerza dentro de un traje Y claro, como tiene vigas de hierro, cables y tal Pues te empalan ahí dentro del traje Oye, el tío no se va a callar en toda la noche Ya son las dos de la mañana y sigue hablando Yo estoy flipando con este hombre Vale Ah, que cierre las puertas Que cierre las puertas Ya las cierro Guay, 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 guay Vale, aquí no se mueve nadie Fuera de servicio Vale, poco a poco me iré aprendiendo el mapa Las puertas, las puertas Ya las he cerrado Ábrelas ¿Por qué? Me ha dicho que las cierre Me va a asustar, ¿no? No, Mike No, no Abre las puertas Ya las he abierto ¿Qué pasa? Aquí A ver, 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 a ver Tenerme paciencia, ¿vale? No entiendo por qué Si se supone que se van a mover De momento no hay nada, ¿no? Ah, mira, 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 mira Yo estoy aquí abajo, ¿vale? Yo estoy, yo estoy aquí Es decir, que esto es justamente la puerta, ¿no? Vale Y aquí no veo nada Se han estropeado las cámaras ¿Qué pasa con esta cámara? Porque aquí no se ve nada Yo no entiendo nada, ¿eh? A ver, a ver, a ver Se te va a acabar la pila La batería, la energía ¡Ah! Es verdad, 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 vale, 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 vale No me acordaba que mirar las cámaras gasta energía, vale Entonces son las 3 de la mañana Y he gastado, bueno, un 60% de la batería me queda Está bien, un 58% está bien Solo tengo que aguantar hasta 6 de la mañana Entonces, 3 horitas más y hemos ganado Entonces tengo que mirar la cámara lo menos posible ¡Ay! No, 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 se ha movido uno Se ha movido chica Chica Mira, aquí está Qué pillina Vale, mientras esté por ahí lejos está bien Entonces tengo que mirar las cámaras Poco Poco Y solo cuando esté por aquí chica Cuando había que esté por aquí Solo ahí cierro la puerta, entiendo, ¿no? Eh... Bonnie, chica, no, no, no ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Me van a asustar A ver, ¿dónde están estos? Estos siguen aquí Chica estaba aquí, ¿no? ¡Ya no está aquí! ¿Dónde está? Chica No veo nada ¡Ay! ¿Dónde está? Ha suenado algo Suenan cacharros Suena algo Está... ¿Hay una cocina en algún sitio? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No! ¡Es que se ha movido el conejo también! ¿Dónde está Bonnie? Me voy a morir en la primera noche Voy a tener que volver a comer el tutorial este Del teléfono Por favor, eh, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Ay! Vale, vale, vale He encontrado uno ¿Y dónde está la otra? Aquí Vale, es que vienen a la vez ¡Vienen a la vez! Vale, 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 vale Eh... He oído un ruido por aquí, ¿eh? O no, me lo he inventado Vale, cuando los vea por aquí Cierro la puerta ¡Ay! Vale, empiezo a entender Por qué el juego da miedo O sea, porque los personajes No son tan terroríficos El problema es Que estás súper atento A que no te vengan a molestar ¡Ay! Vale, 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 vale 43% de batería ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Me queda un 40% Y no es que... Podemos aguantar toda la noche Todavía ¡Ay! ¡Ay! Por aquí ¿La luz se apaga sola? Ahora tengo que apagar yo Vale, aquí no hay nadie Aquí tampoco El conejo sigue ahí ¡Se ha ido el pollo! ¡Se ha ido el pollo! ¿Dónde está el pollo? Chica, ¿dónde te has ido? ¿Por qué la cámara 6 no funciona? Oye, estoy oyendo cosas ¡Ah! Vale, se ha ido Se ha ido O sea, se ha retirado Y este sigue ahí No les puedo ver moverse, ¿no? O sea Si yo le estoy enfocando así No se mueve Pero va a que, claro Gasto batería Esto es como... Como Slenderman, ¿sabes? Me cae mirándolo Y mientras yo lo mire No se mueve ¿Dónde está la otra? Aquí sigue Vale, bien Y Freddy Sigue en su sitio, ¿no? Freddy es un vagoso Y también está Foxy Que si no recuerdo mal Foxy estaba aquí, ¿no? Foxy cuando aparece ¿A partir de la siguiente noche o qué? No, no, no ¿Pero qué estoy haciendo tan mal? Todos... No, 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 no Tranquilos Madre mía ¿Qué tensión me estáis metiendo en el cuerpo? A ver No van a venir aquí Si es que es la primera noche Son las 4 de la mañana Todavía Oye Las horas soy yo Cada vez pasan más lentas Si no miras a Foxy Viene Tengo que mirar a Foxy Pero como si está tapado Ah, vale Esa es mi música Perdonadme Vale Y chica, ¿dónde está? Vale O sea, tengo que ir Mirándolos de vez en cuando Lo justo para no gastar batería ¿No? Pero mirándolos Para que no se muevan Entonces mira a Foxy Vale Miramos a Bonnie No, no Esto está hecho, chicos Esto está hecho No viene nadie Estamos a salvo No viene nadie esta noche Ah, vale, vale Así que hay que ir aquí ¿Dónde está? Se ha ido el conejo también Yo lo que me pone nervioso Es cuando los pierdo Y no los veo ¿Dónde está? Vale Aquí está el conejo Es que se le ve muy poquito Está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Habéis oído? Ah, ah, ah Pero si está botado Por saco Pero 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 A ver Pero Si le Pero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, yo le voy dando Ya y ahora Y ahora sacamos Conclusiones Ahora sacamos Conclusiones A ver A ver Esto me parece injusto Me parece injusto Yo estaba mirando la cámara Estaba viendo la cámara Y en la cámara Se veía claramente Que estaba aquí Ah, no Que eso no es ella ¿Y qué es eso? ¿O es que hay otro? Ah, que eso no es Que son las sillas y la mesa Vete a tomar por saco Que son las sillas y la mesa Ay, que estafa Que son las sillas y la mesa Yo estaba mirando la cámara Que son las sillas y la mesa